11 jóvenes científicos representarán al país en la Feria Mundial de Ciencia y Tecnología Intel 2012. En la cita competirán con 1.500 estudiantes de 68 países. Para recibir una beca de esta empresa, lo que motiva a estudiantes a explorar su curiosidad científica y desarrollar soluciones para los desafíos globales. El proyecto consiste en una clasificación de plantas medicinales, la cual va a ayudar a tanto biólogos como a las personas que les interesan en este tipo de medicina alternativa a poder encontrar información de cada una de las plantas de una forma más fácil. Los jóvenes son patrocinados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que otorgó la ayuda financiera para los gastos de los estudiantes. Esa feria es catalogada como la más grande de ciencia e ingeniería para colegiales. Bueno, la experiencia del año pasado fue increíble. Siento que este año va a estar muchísimo mejor. Básicamente, del año pasado tomé lo mejor y lo intenté implementar este año en mi proyecto. Entre los proyectos que representarán al país está un sistema de información que permite a los crorrogistas enviar datos sobre la condición de un paciente, una impresora braille y uso de desechos para filtrantes biológicos, entre otros.